bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de 5 minutos con byte yo soy david ochoa y aquí el tema es tecnología hoy es lunes y como todos los lunes les recuerdo que tengan su respaldo actualizado y si no lo tienen háganlo backup monday es el hashtag que usamos en twitter aprovechando que el fin de semana pasó día de muertos y halloween y todo esto les pedí historias de terror a través de redes sociales y me mandaron algunas historias a través de facebook y twitter y en twitter por ejemplo alan lubiano nos dice yo perdí todo hace unos años ahora tengo respaldos del respaldo no no está mal ser paranoicos de en este caso yo también hago respaldos de respaldo a mí me falló mi respaldo de muro toda mi información dice gerardo contreras aquí lo que les recomiendo es que si tienen un disco duro externo no esperen cinco años a que falle todos los discos duros fallan entonces planeen para en dos tres años comprar el siguiente ya ven que bajan de precio y que no les pase esto y que es otra historia de terror a través de facebook también nos dieron sus comentarios por ejemplo sub miguel ángel dice recuerdo que hace unos ocho o nueve años iba a la secundaria usaba xp y un virus destrozó la pc en ese entonces todo se perdió y con un simple respaldo se pudo haber evitado también hay una historia de éxito judas un nos dice trabaja en gobierno en una junta de secretarios muy importante un payaso no junta de secretarías un payaso llevo un usb con virus borró toda la presentación pero tenía un respaldo y en cinco minutos que fueron los más que fueron los más largos para para judas logró recuperar la información es importante que tengan hecho su respaldo así que backup monday cualquier día que lo hagan es como sea que lo hagan tengan su respaldo listo electrónica de consumo otras cosas que les quiero platicar es que pioneer hace unos días aquí en méxico presentó sus nuevos productos y entre ellos les quiero enseñar este controlador de dj si ustedes tienen pues ganas o la idea de convertirse en dj quieren empezar este es un controlador que les puede servir se llama wigo 3 es el modelo de dj wigo 3 y como pueden ver ustedes se integra un ipad mini para que con la música que tienen ahí o la que bajan de internet o la que tienen en aplicaciones como spotify puedan usarla con todas las funciones de este controlador que está muy ligero y muy atractivo noticias hace unos días hubo una tragedia en el campo de la aeronáutica la compañía version galáctica propiedad de richard branson que tiene a lo mejor han escuchado muchas otras compañías que empiezan con version bueno pues hubo un accidente hay una nave la spaceship tú que es la que actualmente bueno la que se encontraba tratando de lograr este sueño que tiene ese señor de llegar al espacio exterior con personas comunes y corrientes el viernes pasado hubo una explosión la nave cayó en el desierto mojave de los eeuu en california y bueno pues esto echa por tierra los esfuerzos por lo menos los detiene momentáneamente habían varias personas que ya tenían pagado el boleto ya habían dicho yo quiero ir a esta a este viaje que consiste en salir de la órbita terrestre lograr ver la tierra y estar en en gravedad cero algunas de las celebridades que incluyen esta esta lista de espera son ashton kutcher katie perry creo que está justin bieber pero bueno el asunto es lamentable ya que uno de los dos pilotos falleció y están investigando para saber cuál fue la causa de este de este accidente aparentemente tuvo que ver con él con el combustible pero branson dijo que de encontrarse la falla y de poder arreglarse pues seguirán intentando llevar a cabo este sueño y si no pues entonces a otra cosa ya para terminar les quiero decir que en la edición de audio en byte podcast vamos a tener una serie de revisiones de varios modelos de audífonos si ustedes están buscando unos audífonos vayan para allá en byte podcast 442 empezamos con estos audífonos focal spirit one que acaban de llegar a méxico están alrededor de 2500 pesos les voy a dar los detalles ahí en byte podcast 442 de estos y de otros en los siguientes capítulos verán ustedes otros modelos así que ponen atención si ustedes están interesados en audífonos bueno pues eso es todo en este episodio el segundo de cinco minutos con byte podcast si ustedes quieren pueden ponerse en contacto conmigo a través de redes sociales byte podcast en twitter en facebook en google plus puedes dejar comentarios aquí mismo en youtube y pues los espero la próxima semana muchas gracias soy David Ochoa y bye un saludo